Mismas condiciones, Universidad de Chile que sigue recuperando terreno frente al Lottashvager. Aquí el gol de Roberto Gutiérrez, el único para los cruzados. En el último minuto de partido, totalmente agónica la victoria para Universidad Católica. Fue 1 a 0 en Chinquihue. Universidad de Chile continúa con su objetivo de conseguir una plaza para la sudamericana. Le ganó por 2 a 1 al Lottashvager. En los 18 del primer tiempo, Emiliano Estrapini convertía el tanto para los locales. En el estadio municipal de Concepción. Sin embargo, los dirigidos por Socias iban a lograr primero empatar y luego revertir el resultado. Primero Marco Estrada en el segundo tiempo, convirtiendo el tanto de la igualdad allí ante la imposibilidad del arquero de retener esa pelota. Y a los 28 del segundo tiempo, Patricio Galás anotará el segundo para el triunfo de la Universidad de Chile. 2 a 1 ante el último de la tabla, Lottashvager. Guachipato comenzó con todo este partido como visitante. En 21 minutos del primer tiempo, Renzo Yáñez guiaba por la cerradura la victoria del Guachipato sobre Concepción. Renzo Yáñez, dos veces más, iba a repetir su festejo. A los 36 lo veíamos, a los 41 del primer tiempo era imparable el goleador del equipo visitante. 3 a 0 en el estadio municipal de Concepción, pero el equipo local iba a intentar resurgir. Estuvo cerca, ¿eh? Manuel Maciel, qué bien define. Lo ve adelantado al arquero, valía apenas por el descuento, merecía mucho más. Y Ricardo Viveros, dos minutos más tarde, puso contra las cuerdas a Guachipato, que después pudo administrar la diferencia y ganar 3 a 2. O'Higgins, como local, lo pudo ante Audax Italiano, que se impuso 2 a 1 en el teniente de Rancagua. Carlos Zorrera convertía el primero. Se le escapaba al arquero Perich, en la pelota no ingresa, pero el árbitro Álvaro García termina convalidando el gol. La queja, por supuesto, de los compañeros de Perich. A los 28, Carlos Villanueva, de penal, le da el empate para Audax. Uno a uno estaba el encuentro y habrá otro penal para O'Higgins. Pateaba Fernando Menezes, ataca Nicolás Perich. A los 18 del segundo tiempo, aparecerá Leonardo Medina para Audax Italiano. 2 a 1 terminó el partido. Este gol es de Lucas Barrios y el festejo es de Cobreloa. En el estadio Sausalito frente a Leverton. Peromeña del Mar, el local, y en 15 de la segunda parte, a través de Fernando Martel, y a lograr el empate. Ahí el festejo consagrado del 1 a 1. Muchos goles tuvo esta fecha del fútbol chileno. Antofagasta se impuso 3 a 1 a Niu Blense. A los 12 del primer tiempo, Sebastián Cobelli para el primero de Antofagasta. Niu Blense no se va a quedar atrás y va a empatar a los 25 a través de Luis Flores Abarca. La historia estaba igualada. Aparecerá Pedro Reyes para traerle un regalo a su equipo. Para Antofagasta, 2 a 1 el partido. Y Antofagasta no se iba a conformar con esto. Cerraba el resultado con el tanto de Cristian Reynero para el 3 a 1. Buena victoria. Y para continuar con la estadística, Melitiza 4 a 0 sobre Coquimbo unido. Aquí el primero del visitante, Héctor Pericaz, y su penal, César Enríquez. Esto ya en el segundo tiempo, en 12 minutos, en el Francisco Sánchez rumoroso. 24 minutos de partido. Carlos Espinoza, remate fuertísimo al ángulo, que merece una reiteración. Así está. Para el 3 a 0, Melitiza. A 3 minutos del final y a través de Iván Cepúlveda, lograba el 4 a 0. En el Cobre de El Salvador, Cobresal se quedó con un buen triunfo 2 a 1 ante la Serena. Gustavo Canales convertía el primero para la Serena. César Díaz, a los 38, será el encargado de dar vuelta a esto. Y anotar la igualdad para Cobresal, que como local quería quedarse con los 3 puntos. Está décimo Cobresal, la Serena está décimo cuarto. Alberto Edison Fonseca, a los 33, será el encargado de redondear el 2 a 1. Todos los goles aquí de Palestino son dos para su victoria frente al Deportes Concepción. Álvaro Sarabia, el primero, en 26 de primer tiempo. Roberto Villara, en 9 de la segunda parte, confunde a todos la trayectoria.